Hola amigos de Guyalinza, yo soy Shampi. Sean bienvenidos a nuestra nueva sección que se llama Play Game. En esta sección vamos a presentar 5 puntos más importantes de un videojuego cada semana, ya sean buenos, malos, lo que sea. Pero son súper importantes, así que no puedes perdértelos. Esta semana empezamos con Mad Max. Mad Max se ha traído al mundo por el mismo estudio que nos trajo a Batman Arkham Knight. Punto número 1 está la historia, y aunque es muy diferente a la de las películas, nos envuelve muchísimo, pues está llena de maldad y acción, y no va a permitir ni un segundo que te despegues del control. En Mad Max, you begin with nothing. Your car, your family, your life. En el punto número 2, ponemos a los gráficos. Pues aprovechan la resolución tan buena que nos brindan en las consolas de la nueva generación. Y pues es que en verdad aquí todo, todo se te puede ver. Pues las arrugas, las cortadas, ves exactamente cómo sale la sangre cuando le quitan el brazo, o cómo se come en su hígado, así con sangre. Asqueroso. Pero es tan buena la resolución, yo la amo. Todo ha sido tomado de ti. Ahora todo lo que queda, es tu voluntad de sobrevivir. En el punto número 3, se encuentra la jugabilidad. Pues es tan real y tan libre, que si creías que nada más Grutherford podría lograr esto, estás muy equivocado. Pues si ves una colina hasta allá, puedes llegar a ella. Si hay una montaña hasta allá y quieres llegar a la punta, en realidad puedes hacerlo. Es súper libre. En el punto número 4, están todos los accesorios que tienes para cambiar y customizar tu carro. Aquí no sirve que sean colores brillantes, franjas, rines que giran. No. Porque lo que nos interesa es ser dueños de todo el despierto. Aquí lo que en realidad necesitas es un motor nuevo, armas, picos, todo eso, que sea súper rudo para poder matar y destruir a todo lo que se te ponga enfrente. En el punto número 5, cuando jugué a Mad Max, juro, casi perjuraba que estaba jugando en Arkham. Porque cuando peleas, son casi los mismos comandos y es como si en verdad estuviera peleando yo con el guapísimo Batman. Pero no, eso no está tan cool. Deberían cambiarlo, por favor. Manténse con armadura y armas para tener una oportunidad contra tus enemigos. Cuando progresas, también necesitas mejorar tu arma y habilidades para sobrevivir contra las fuerzas brutales de la Wasteland. Síganos en nuestras redes sociales, todos en nuestras redes sociales. Y no se olviden de que la próxima semana venimos con otro videojuego. Como dice Sonic, si salen de su juego, cuídense.